La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México informa lo siguiente. La Policía de Investigación, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, logró la detención de una persona quien cuenta con una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado. Por el atentado perpetrado el pasado 24 de julio en una plaza comercial ubicada al sur de la Ciudad de México, donde perdieron la vida dos personas de origen israelí. Hace aproximadamente dos semanas, personal de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia se trasladó a Jalisco con el respaldo y apoyo de la Fiscalía General de Justicia del Estado, debido a que se tenían indicios de que los participantes en estos hechos se encontraban en esa entidad con la finalidad de evadir la justicia y permanecer ocultos. Por lo que a través de labores de investigación, agentes adscritos a esta Procuraduría delimitaron la zona de movilidad de esta persona. Por lo anterior, esta madrugada, policías de investigación de la Ciudad de México y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional ubicaron y dieron cumplimiento a la orden de aprehensión en el municipio de Zapopan, emitida por la autoridad judicial, en contra de Mauricio Irán N., por su probable responsabilidad en la comisión del doble homicidio. Derivado de trabajos de gabinete y campo, la Policía de Investigación tiene conocimiento que el 20 de julio el imputado se trasladó de Jalisco a la Ciudad de México y recibió instrucciones precisas de perpetrar la agresión junto con la otra persona detenida el día de los hechos, por lo que se les considera los autores materiales. Al momento de la detención de Mauricio Irán N., también fueron capturadas tres personas más con diversas dosis de estupefaciente. Cabe señalar que este sujeto en 2015 fue procesado y sentenciado por el delito de robo agravado calificado e ingresado al Reclusorio Prevenir Baronil Oriente de la Ciudad de México. La detención de estas personas se llevó a cabo en estricto, al debido proceso, sin afectación a terceros, y en todo momento les fueron respetados sus derechos. Mauricio Irán Mene será trasladado a la Ciudad de México, también con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requiere, mientras que los otros detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Jalisco. Con estas acciones, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México reafirma su compromiso de investigar todos los detenidos, todos los delitos, perdón, aprender a quienes lo cometen y salvaguardar la integridad de las personas. Muchas gracias.